Y esto es Me dicen el tomador Me dicen el tomador Mucho tomo para olvidar Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Porque a mi me pago mal Por ella ando tomando Por ella ando sufriendo Y no la puedo olvidar Me la paso de boliche Tomando y bebiendo vino Cada día la quiero más Yo no soy borracho Si tomo unos pinitos Porque la extraño No, no soy borracho A nadie le pido nada Si me emborracho Es por mi plata Por ella ando tomando Por ella ando sufriendo Y no la puedo olvidar Me la paso de boliche Tomando y bebiendo vino Cada día la quiero más No, no soy borracho Si tomo unos pinitos Si tomo unos pinitos Porque la extraño No, no soy borracho No, no soy borracho A nadie le pido nada Si me emborracho Es por mi plata Palmas arriba Palmas arriba quiero ver Palmas arriba quiero ver Y calme, calme Sí, sí ¡Gracias!